Y ahí ya veis que en trozos gorditos de la cebolla. Bien, esto a lavar, perdón, esto adentro, una pizca de sal, aquí todavía no se lava nada, así. Vamos a dejar que esto vaya pochándose un poquito. Bueno, vamos a dorar primero cuatro, esto ya va tomando el color. Perfecto, la cebolla, su camino, ahí. Le añado el jamoncito picado, jamoncito picadito, para añadirle al guiso. Fijaros qué maravilla, ya tengo la cebolla al punto también. Unos daditos, así con un jamón un poco gordito, no hace falta que sea un jamón de 10, que sea un jamón serrano, normalito, pues vamos bien. Bien, así dados, el vino blanco, las hojitas de tomillo, que le va a dar un saborcito a esto luego. Y ahora, vino blanco. Y ahora, estas ramas las meto ahí también, luego se las quito, las del tomillo, que también le darán su saborcito. Ahora, agua. Así, hemos rehogado el jamón, le hemos añadido el tomillo, el vino blanco y el agua. Y esto, a la cazuela. Y esa cazuela va a recibir ahora con todo el cariño, estas codornices que hemos rehogado en la sartén. Mirad, estos dos dientes de ajo picaditos. Mirad, este ajo, con el poquito aceite, mezclamos con el pan rallado y con el perejil. Y les ponemos una cucharada de esto a cada tomate. Y nos vamos al horno y en 20 minutos vamos a tener unos tomates a la provenzal. Mirad qué detallazo, lo del tomate. Ay, digo, oiga, podría utilizar el micrófono, pero es que he perdido el marido por el centro comercial. Sí, sí, coge el micrófono. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre.